Hola de nuevo amigos y amigas, vamos a seguir con nuestras investigaciones a ver hasta dónde nos llevan y bueno, también que se ha quedado un poco atrás esta muerte de Trips que le dio el ataque al corazón por lo que lo del cartelito es un poco sospechoso, ¿verdad? Así que venga, vámonos a por la parte 6 de este capítulo 3. El sargento Jones se desembarazó hábilmente de Neville a través del vestíbulo y entonces hizo pasar a Kai por la puerta ventana de tal modo que marido y mujer no se encontraron. De todos modos, ¿verá a todos los demás? observó Leach. ¿Tanto mejor? dijo Battle. Solo me interesa tener a esta en la ignorancia mientras la interrogo. El día estaba nublado y soplaba un fuerte viento. Kai llevaba puesta una falda de tweed y un jersey morado sobre el cual su cabello parecía de cobre bruñido. Estaba entre asustada y excitada. Su belleza y vitalidad resplandecían sobre el oscuro fondo victoriano de la habitación. Leach la condujo con facilidad a través de su narración de los hechos de la noche anterior. Le dolía la cabeza y se había acostado pronto. A eso de las nueve y cuarto le parecía. Había dormido profundamente y no había oído nada hasta la mañana siguiente, cuando la despertó un grito de alguien. Battle se hizo cargo del interrogatorio. ¿No pasó a su marido a ver cómo estaba antes de salir? No. ¿Usted no lo vio desde el momento en que salió del comedor hasta la mañana siguiente, ¿verdad? Kai afirmó con un movimiento de cabeza. Battle se acarició la barbilla. Señora Strange, la puerta de comunicación entre su cuarto y el de su esposo estaba cerrada. ¿Quién la cerró? ¿Yo? Contestó Kai rápidamente. Battle no dijo nada. Más esperó. Parecía un gato peternal y de edad madura, observando un agujero para ver salir un ratón. Su silencio consiguió lo que quizá no hubieran conseguido las preguntas. Kai estalló impetuosamente. Bueno, me figuro que tendrán que enterarse ustedes de todo. Ese viejo decrépito Hustal debe habernos oído antes del té y, aunque yo no se lo dijera a ustedes, él se lo diría. Probablemente ya se lo ha dicho. Neville y yo hemos tenido una pelea. ¡Pero vaya pelea! Yo estaba furiosa contra él. Subí a mi habitación y cerré la puerta, porque todavía estaba rabiosa. Comprendo, comprendo. Dijo Battle con su tono más comprensivo. Neville ha estado portándose como un perfecto idiota. Claro que toda la culpa es de esa mujer. ¿Qué mujer? ¿Su primera mujer? Lo primero que hizo fue conseguir que viniera aquí. ¿Quiere usted decir... para encontrarse de nuevo con usted? Sí. Neville cree que todo fue idea suya. Pobre inocente. Pero no fue así. No había pensado en semejante cosa hasta que un día se encontró con ella en el parque y le metió la idea en la cabeza y le hizo creer que se le había ocurrido a él. Él cree sinceramente que fue idea suya. Pero yo, desde el primer momento, he visto detrás de todo esto la mano refinada de Audrey. ¿Por qué quiso hacer semejante cosa? Preguntó Battle. Porque quería atraparlo de nuevo. Dijo Kai. Hablaba rápidamente y su respiración se hizo aguda. Nunca le he perdonado el que se haya ido conmigo. Esta es su venganza. Consiguió que él lo arreglara todo para que nos reuniéramos todos aquí y luego empezó a conquistarlo. Ha estado haciéndolo desde que llegamos. Es inteligente, ¿sabe? Sabe cómo parecer patética y esquiva. Sí. ¿Y cómo utilizar a otro hombre para sus fines? Se las arregló para que Thomas Roy, un perro fiel que la ha adorado siempre, viniera aquí al mismo tiempo y volvió loco a Neville, fingiendo que iba muy pronto a casarse con él. Se detuvo, respirando con ira. Battle dijo suavemente. Yo creía que se alegraría de que ella... Bueno, encontrará la felicidad con un antiguo amigo. ¿Alegrarse? Está celoso como un demonio. Entonces debe quererla mucho. Sí, la quiere mucho. Dijo Kai amargamente. Ella se encargó de que sea así. Battle seguía acariciándose la mandíbula con expresión incrédula. ¿No podría usted haber puesto objeciones a la idea de venir aquí? Insinuó. ¿Cómo iba a hacerlo? Hubiera parecido que estaba celosa. Bueno, dijo Battle, después de todo. Lo estaba usted, ¿verdad? Kai enrojeció. Siempre. Siempre he estado celosa de Audrey. Desde el principio. O casi desde el principio. Sentía su presencia en la casa. Era como si fuera su casa, no la mía. Cambié el color de las habitaciones y lo transformé todo. Pero no sirvió de nada. Seguía sintiéndola allí. Como un fantasma gris que se arrastraba por la casa. Sabía que Neville estaba preocupado porque creía haberla tratado mal. No podía olvidarla del todo. Estaba siempre allí. Como un sentimiento de culpabilidad en el fondo de su mente. ¿Sabe? Hay personas así. Parecen anodinas y no muy interesantes. Pero se hacen sentir. Battle asintió. Pensativo. Bien. Gracias, señora Strange. Dijo. Eso es todo por el momento. Tenemos que hacer muchas preguntas. Sobre todo con relación al dinero que hereda su marido de Lady Tresilian. 50.000 libras. ¿Tanto? Lo heredamos por el testamento de Sir Matthew, ¿verdad? ¿Lo sabía? Sí. A la muerte de Lady Tresilian, el dinero se dividiría a partes iguales entre Neville y su mujer. No es que me alegre de que la pobre señora haya muerto, ¿no? Yo no la quería mucho. Probablemente porque ella no me quería a mí. Pero es horrible pensar que haya entrado un ladrón y le haya partido la cabeza. Tras estas palabras salió de la habitación. Battle miró a Leech. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? No está mal, ¿verdad? Un hombre podría perder del todo la cabeza fácilmente por ella. Leech asintió. Sin embargo, no me parece una auténtica señora, dijo en tono dubitativo. No hay señoras hoy en día, dijo Battle. ¿A quién vemos ahora? ¿A la esposa número uno? No, creo que la próxima será a la señorita Aldin. ¿Y así tendremos una visión imparcial de este lío matrimonial? Mary Aldin entró muy serena. Pero a pesar de su aparente calma, sus ojos tenían una expresión preocupada. Contestó con claridad a las preguntas de Leech, confirmando la declaración de Neville en relación a los hechos de la noche anterior. ¿Ella se había ido a la cama a las diez? ¿Estaba, pues, el señor Strange con Lady Tresillian? Sí, les oí hablar. ¿Hablar, señorita Aldin, o reñir? Ella enrojeció, pero contestó con calma. ¿A Lady Tresillian le gustaba discutir? Algunas veces parecía estar enfadada, sin estarlo. Además, era autoritaria. ¿Y le gustaba dominar a los demás? ¿Y un hombre no acepta eso tan fácilmente como una mujer? Como tú, por ejemplo, pensó Battle. Contempló su rostro inteligente. Fue ella la que rompió el silencio. No quiero parecer estúpida, pero realmente me parece increíble, completamente increíble, que sospeche usted de alguien de la casa. ¿Por qué no ha podido ser uno de fuera? Por varias razones, señorita Aldin. Primero, no ha faltado nada y no se ha forzado ninguna entrada. No es necesario que le recuerde la geografía de su propia casa y los terrenos que la rodean. Al oeste, el jardín se extiende en pendiente casi hasta la playa, pero está rodeado de una muralla muy alta. Las únicas salidas son una pequeña puerta que da a la carretera y que esta mañana ha sido encontrada cerrada por dentro, como de costumbre. Y la entrada principal de la casa, también en la carretera. No digo que no haya podido alguien saltar en el muro, o entrar por la puerta principal, habiéndose provisto de una llave de la casa o abriendo la puerta con una llave maestra. Lo que digo es que, por lo que yo puedo ver, nadie lo ha hecho así. Quienquiera que sea el que cometió este asesinato, sabía que Barrett tomaba todas las noches un cocimiento de vainas de cena y echó la droga en el líquido. Para saber todo eso, hace falta ser de la casa. El bastón de golf fue cogido del armario situado debajo de la escalera. No fue un extraño, señorita Aldin. Pero, ¿tampoco fue Neville? Estoy segura de que no fue Neville. ¿Por qué está usted tan segura? Ella alzó los brazos con ademán impotente. Por nada. Sencillamente porque no es propio de él. No hubiera matado a una anciana indefensa en su cama. Neville. No parece muy probable, dijo Battle en tono razonable. Pero se sorprendería usted de las cosas que hace la gente cuando tiene una razón lo bastante poderosa. Puede que el señor Strange haya tenido una urgente necesidad de dinero. Estoy segura de que no. No es un mani roto. Nunca lo ha sido. No, pero su mujer lo es. ¿Kai? Sí, puede que sí. Pero, va, esto es de lo más ridículo. Estoy segura de que el dinero ha sido la última cosa en que Neville ha pensado últimamente. El superintendente Battle tosió. Ha tenido otras preocupaciones, al parecer, ¿no? Se lo ha dicho Kai, ¿verdad? Sí. En realidad, ha sido una situación muy difícil. Pero no tiene nada que ver con este horrible asunto. Es probable que no. Pero, de todos modos, me gustaría oír su versión del asunto, señorita Aldin. Mary dijo lentamente. Bueno. Pues como iba diciendo, se creó una situación... difícil. Partiera la idea de quien partiera. Él la interrumpió con tacto. Tengo entendido que fue idea del señor Neville. Eso dice él. Pero usted no lo cree. Yo... no. No me parece propio de Neville. No sé por qué. Durante todo el tiempo, he tenido la impresión de que alguien le había metido la idea en la cabeza. Quizá la señorita Audrey Strange. Parece increíble que Audrey hiciera semejante cosa. Pero entonces, ¿quién pudo haber sido? Me rialzó los hombros en ademán impotente. No sé. Es... es... muy extraño. Extraño. Dijo Battle, pensativo. Eso es lo que me parece a mí este caso. Extraño. Todo ha sido extraño. Últimamente ha flotado algo en el aire. Como un... presentimiento. No puedo describirlo. Una amenaza. ¿Estaba todo el mundo excitado y en tensión? Sí. Pero precisamente... Todos lo hemos sufrido. Incluso el señor Latimer. Se cayó de pronto. Como dolida. Ahora iba a llegar al señor Latimer. ¿Qué puede usted decirme del señor Latimer, señorita Aldin? ¿Quién es el señor Latimer? Bueno. Lo cierto es que no sé mucho de él. Es amigo de Kai. Amigo de la señora Strange. ¿Hace mucho que se conocen? Sí. Lo conocía ya antes de casarse. ¿Le gusta al señor Strange? Creo que sí. Sí. ¿No hay ningún problema a ese respecto? Battle lo expresó de un modo delicado. Mary contestó enseguida. Categóricamente. En absoluto. ¿Le agradaba a Lady Tresilian el señor Latimer? No mucho. Battle advirtió el tono distanciante de su voz y cambió de tema. Veamos ahora. Jane Barrett. La doncella. ¿Lleva mucho tiempo aquí y con Lady Tresilian? ¿La considera usted digna de confianza? Completamente. Le era muy adicta a Lady Tresilian. Battle se recostó en su butaca. ¿Le parece a usted completamente imposible que Barrett golpeara en la cabeza a Lady Tresilian y luego ella misma se administrara la droga para evitar sospechas? Desde luego. ¿Por qué iba a hacer semejante cosa? Recibe un legado. ¿Y yo otro? Dijo Mary Aldin. Sí. Dijo Battle. ¿Y usted otro? ¿Sabe usted a cuánto asciende? El señor Tralouni acaba de llegar. Él me lo ha dicho. ¿No lo sabía usted con anterioridad? No. Desde luego. Por lo que en una ocasión me dijo Lady Tresilian, suponía que me dejaba algo. Yo tenía muy pocos medios, ¿sabe? No puedo vivir sin trabajar. Creía que Lady Tresilian me dejaría por lo menos 100 libras al año. Pero no estaba segura del modo en que pensaba disponer de su fortuna personal porque sé que tiene varios primos. Naturalmente, sabía que el capital de Sir Matthew iba a parar a Neville y a Audrey. De modo que no sabía cuánto le iba a dejar Lady Tresilian, dijo Leech, después de que Mary Aldin hubo salido de la habitación. Al menos, eso es lo que dice. Eso es lo que dice, combinó Battle. Y ahora vamos con la primera mujer de barba azul. Siete. Audrey llevaba un traje de chaqueta de franela gris claro. Con este traje parecía tan pálida y fantasmal que Battle recordó las palabras de Kai. Un fantasma gris que se arrastraba por la casa. Contestó a sus preguntas con sencillez y sin la menor sombra de emoción. Sí, se había acostado a las diez, a la misma hora que la señorita Aldin. No había oído nada durante la noche. Perdone que me inmiscuya en sus asuntos privados, dijo Battle. Pero dígame, ¿cómo es que se encuentra usted en esta casa? Siempre vengo en esta época del año. Este año mi... Mi antiguo esposo quiso venir al mismo tiempo y me preguntó si a mí me importaría. ¿Fue él quien lo sugirió? Sí, desde luego. ¿No fue usted? No, no. Pero... ¿Usted consintió en ello? Sí, yo consentí. Me pareció que... No era fácil negarse. ¿Por qué no, señora Strange? Su respuesta fue vaga. No me gusta ser descortés. ¿Fue usted la parte ofendida? ¿Cómo dice? ¿Fue usted quien pidió el divorcio de su marido? Sí. ¿Siente usted, y perdone, algún rincón contra él? No. Nada de eso. ¿Es usted de una naturaleza muy indulgente, señora Strange? Ella no contestó. Él trató de hacerla hablar. Guardando silencio. Pero Audrey no era Kai. Y el sistema falló con ella. Pudo permanecer callada. Sin mostrar la menor señal de incomodidad. Battle se reconoció vencido y siguió con el interrogatorio. ¿Está usted segura de que este encuentro no fue idea de usted? ¿Completamente segura? ¿Está usted en buenas relaciones con la actual señora Strange? No creo que ello le guste mucho. ¿Y le gusta a usted ella? Sí. La encuentro muy guapa. Bien. Gracias. Creo que eso es todo. Audrey se puso en pie y se dirigió a la puerta. Luego titubeó y volvió sobre sus pasos. Me gustaría decir... Habló nerviosa y rápidamente. ¿Creen ustedes que fue Neville el que lo hizo? ¿Que él la mató por dinero? Estoy segura de que no es cierto. A Neville nunca le ha importado gran cosa el dinero. Lo sé. He estado casada con él durante ocho años. No puedo imaginármelo matando a alguien así por dinero. Es... Eso no es propio de él. Ya sé que el que yo diga esto no tiene ningún valor como prueba. Pero desearía que al menos lo creyeran. ¿Qué opina usted de ella? Preguntó Leach. Nunca he visto a nadie tan... tan desprovisto de emoción. ¿No demostró ninguna emoción? Dijo Battle. Pero la lleva dentro. Una emoción muy fuerte. Me gustaría saber qué es. Ocho. Thomas Roy fue el último en pasar. Se sentó solemne y rígido. Pestañeando un poco como una lechuza. Residía en Malaya desde hacía ocho años y era la primera vez que venía a Inglaterra. Acostumbraba a pesar temporadas en Gulls Point desde que era un chiquillo. La señora Audrey Strange era prima lejana suya y había sido criada por la familia de él desde que tenía nueve años. La noche anterior se había acostado al filo de las once. Sí. Había oído salir a Neville Strange. Pero no le había visto. Neville se había marchado a eso de las diez y veinte. Quizás un poco más tarde. No había oído nada durante la noche. Se había levantado ya y estaba en el jardín cuando fue descubierto el cadáver de Lady Tresillian. ¿Era madrugador? Se produjo una pausa. La señorita Aldin nos ha dicho que en la casa había como una tensión. ¿Lo notó usted también? Me parece que no. No soy buen observador. Eso es mentira. Pensó Battle. Eres buen observador. Mejor que muchos. ¿Supuso usted que el señor Strange tuviese dificultades económicas? No. No creía que Neville Strange hubiera tenido la menor dificultad económica. Desde luego, no daba esa impresión. ¿Conoce usted mucho a la segunda señora Strange? Acabo de conocerla aquí ahora. Battle jugó su última carta. ¿Sabrá usted, señor Roy, que hemos encontrado las huellas del señor Strange en el arma homicida? Y hemos encontrado sangre en la manga de la chaqueta que llevaba anoche. Hizo una pausa. Roy afirmó con un movimiento de cabeza. Estaba diciéndonoslo, dijo entre dientes. Voy a preguntárselo con toda franqueza. ¿Cree usted que lo hizo él? A Thomas Roy nunca le había gustado que le apresuraran. Esperó un minuto. Lo cual es mucho tiempo antes de responder. No sé por qué me lo pregunta a mí. No es asunto mío, sino suyo. Pero yo diría que es improbable. ¿Se le ocurre a usted a alguien que le parezca más probable? Thomas negó con un movimiento de cabeza. La única persona que me parece probable no puede haberlo hecho. ¿Con qué así estamos? ¿Qué persona es esa? Pero Thomas negó con mayor decisión. No puedo decirlo. Es solo una opinión personal. Es su deber ayudar a la policía. Mi deber es decirle todos los hechos. Estos no son hechos. Solo una idea. Y, de todos modos, es imposible. No hemos sacado mucho de él. Dijo Leach cuando Roy se hubo marchado. No. No gran cosa. Algo tiene en la cabeza. Algo concreto. Me gustaría saber qué es. Jim, hijo mío. Este es un crimen muy particular. Dijo Battle. El teléfono sonó antes de que Leach pudiera contestar. Cogió el microteléfono y habló. Después de escuchar durante un minuto o dos, dijo Bien. Y colgó de golpe. La sangre de la manga de la chaqueta es humana. Anunció. Del mismo grupo que la de Lady Tresilian. Me parece que Neville Strange está listo. Battle se había acercado a la ventana y miraba hacia afuera con gran interés. Hay un joven muy guapo ahí fuera, observó. Muy guapo y, a mi parecer, un pinta. Es una pena que el señor Latimer estuviera en Easterhead Bay anoche. Es el tipo de los que aplastarían la cabeza de su propia abuela si creyeran que podían salir bien parados y sacar algo en limpio. Bueno, no ganaba nada con este asunto, dijo Leach. La muerte de Lady Tresilian no le beneficia en absoluto. El teléfono sonó. El teléfono sonó de nuevo. ¡Maldito teléfono! ¿Qué ocurre ahora? Se dirigió al teléfono. ¡Diga! ¡Ah! Es usted, doctor. ¿Qué? Ha vuelto en sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Volvió la cabeza. ¡Tío, ven a oír esto! Battle se acercó y cogió el teléfono. Escuchó con el rostro tan expresivo como de costumbre. ¡Que venga Neville Strange, Jim! Cuando Neville entró en la habitación, Battle estaba colgando el teléfono. Neville, pálido y con aspecto extremadamente cansado, se quedó mirando con curiosidad al superintendente de Scotland Yard, tratando de adivinar qué emoción se ocultaba tras aquella máscara inexpresiva. Señor Strange, dijo Battle, ¿sabe usted de alguien que le tenga aversión? Neville siguió mirándole y negó con la cabeza. ¿Seguro? Battle estaba muy solemne. Quiero decir, señor, alguien que le tenga más aversión, alguien que, francamente, le odie con toda su alma. ¿Neville se enderezó? No, desde luego que no, en absoluto. Piense, señor Strange, no hay nadie a quien usted haya ofendido en alguna forma. Neville enrojeció. ¿Sólo puedo decir que he injuriado a una persona y no es de las que alimentan rencor? ¿Me refiero a mi primera mujer? A la que abandoné por otra. Pero puedo asegurarle a usted que no me odia. Ah, ha sido un ángel. El superintendente se inclinó hacia adelante. Permítame que le diga, señor Strange, que es usted un hombre con suerte. No es que me gustaran las pruebas que teníamos contra usted. Pero eran pruebas. La acusación contra usted hubiera podido mantenerse sin dificultad y... A menos que al jurado le gustara su personalidad, hubiera sido usted ahorcado. ¿Habla usted? Dijo Neville. Como si todo perteneciera al pasado. Así es. Dijo Battle. ¿Se ha salvado usted, señor Strange, por pura casualidad? Neville le miró con expresión interrogante. Después de dejar usted a Lady Tresilian, dijo Battle, la anciana llamó a su doncella. Después. Entonces Barrett la vio. Sí. La vio viva y con buena salud. Barrett también. Antes de entrar en el cuarto de la señora, le vio a usted salir de casa. Neville dijo, ¿Pero el bastón? ¿Mis huellas? No la mataron con aquel bastón. Al doctor Lassenby no le gustaba mucho la idea, según pudo observar. La mataron con otra cosa. Aquel bastón fue puesto allí deliberadamente para hacer recaer la sospecha sobre usted. Puede haberlo hecho alguien que oyó su disputa y le cogió a usted como víctima apropiada. O bien puede que... Hizo una pausa y luego repitió la pregunta. ¿Qué persona de esta casa le odia a usted, señor Strange? Bien, aquí vamos a dejar esta lectura de hoy. Y bueno, bueno, parece que Strange ya se ha librado, ¿no? Si alguien tenía alguna sospecha sobre él, pues no es así. Por lo visto, por ahora parece ser que no. Luego igual cambian las cosas, quién sabe. Y nada, ya queda muy poquito. Yo creo que más o menos en cuatro lecturas, más o menos cuatro o cinco lecturas. Cuatro. Tres, cuatro. Bueno, por ahí más o menos. Habremos terminado el libro. Y nada, muchísimas gracias como siempre por vuestro tiempo y todo lo demás, ya sabéis. Comentarios y me gustas y tal. Me encanta que dejéis vuestros comentarios y habléis entre vosotros. ¿Saben quién creéis que puede ser el sospechoso y por qué? Y nada, nos veremos muy pronto en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!